Cariñosamente la gente la conoce como la Feria del Estadio, porque está ubicada frente al Estadio Nacional. Un lugar muy bonito donde además de usted poder comerse una catamala, comerse una comida, un pollo, una carne asada, también puede estirar los lempiras, porque aquí es uno de los lugares que le llamamos la gran Feria del Agricultor. Jimmy, ¿de dónde vienen estos agricultores? Un saludo, un gusto tenerlos nuevamente en la Feria del Agricultor. En su mayoría estamos por secciones, vienen del Epaterique, tenemos casi 100 personas que vienen del Epaterique, productores, su familia produce, ellos vienen a vender, la esposa viene a vender, se queda su esposo, los hijos produciendo. Otros vienen de Tatumla, un lugar cerca de Tegucigalpa, otros vienen del sector Zoroguara, La Flora, le llamamos así, porque uno está en el corredor a carretera Blancho, y los otros están en Zoroguara, meramente desviándose por lo que es San Matías. En su mayoría, si hablamos de flores naturales, vienen de Miserro, del Piligüín, de Jutiapa, de la zona de Santa Lucía, ya lo que son las frutas como limones, tamarindo, vienen de la zona de Oroquina, tenemos 12 personas que vienen desde allá a vender sus productos hasta ese lugar. Plátano y otros limones, guayaba, vienen de la zona de Comayagua. Yo arranqué Don Jimmy Ponce diciendo, aquí en Lempiras se estira, aquí en Lempiras ya se grande, aquí se compra productos frescos y a buen precio. ¿Qué precios se manejan para este fin de semana? Nos alegra que hay productos que ya han bajado, entre ellos varias verduras como el tomate, que empieza a bajar la papa que alcanzó precios, superó los 35 lempiras, ya hoy el precio son entre 15 y 18 lempiras, tenemos alrededor de 17 productos agropecuarios que han bajado de precio, estabilidad en el precio de los huevos a 80 lempiras, estabilidad en los derivados de la leche, que hace dos semanas bajaron dos lempiras cada presentación, se ha mantenido estabilidad en el precio de los frijoles, ya son frijoles producidos por nuestra gente de la zona de Soroguara, Las Flores, frijol nuevo, usted ve que hay bastante frijol, sí, pero también. ¿De qué precio estamos hablando? 95 lempiras, tal y como hemos venido manejando ese precio todo el año 2023 y el año 2024, es decir, no hay incrementos y es ahí cuando se estira la lempira. Lácteos, carnes, verduras. Con cariño, huevos, frijoles, se alora mantenido y todo lo que son los granos básicos. Al final de la compra, si hacemos comparación con otros establecimientos de la ciudad capital, solo en huevos y en frijoles, comprando un cartón de huevos se ahorra 15 lempiras y comprando una medida de frijoles son 20 y 25 lempiras menos, entonces solo ahí ahorra en dos productos, que es la comida del pobre, 40 lempiras. Con cariño, la Feria del Estadio, que está ubicada frente al Estadio Nacional, le ofrece a usted calidad, buen servicio, buena atención y excelentes precios. Por eso yo lo invito, que se venga y estire los lempiras, porque eso dijo la Presidenta, vamos a apoyar las ferias, para que ahí las personas puedan comprar y que sus lempiras sí valgan. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.